Fomellá por siempre informa la gestión de la Intendente Patricia Lizárraga trabajando al servicio de la gente. En Avenida Mariano Moreno, de barrio Elías Pérez, se está colocando un pavimento articulado. En Barrio Constitución Nacional se extienden los metros lineales de Cordón Cuneta. Avanza la construcción de veredas accesibles en zona céntrica. Trabajando día a día por el municipio que nos merecemos. Intendencia Patricia Lizárraga.